Nietos y todos, yo estoy muy contenta que me dio Dios esa oportunidad de deberlos a todos contentos y yo te agradezco tanto Señor esta vida que me has dado Señor, porque siempre estamos contentos mi esposo y yo y siempre todas las noches nos acordamos de nuestros hijos. Gracias Padre, porque nosotros no merecemos tantas cosas mi esposo y yo Señor, pero ahora Señor ya me di cuenta que sí, sí me amas Señor. Señor te ofrezco la oración que tú mismo nos enseñaste, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y que en el Señor tú, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tensión, malvíbranos de tu mal. Amén.